La Cámara acordó por unanimidad solicitar al Presidente de la República evaluar una eliminación o disminución del requisito de avalúo fiscal en viviendas de 950 UFs que presenten asbesto-cemento para que de esa forma puedan ser parte del programa de mejoramiento de viviendas y barrios y así retiren ese peligroso material de sus casas. El texto recuerda que el citado programa busca mejorar la calidad de vida de familias que moran en áreas urbanas de más de 5.000 habitantes. Entre sus acciones destacan la mejora de la eficiencia energética de los hogares y la remoción del asbesto-cemento. Sin embargo, varias juntas de vecinos que aplicaron el programa de mejoramiento de viviendas y barrios fueron rechazadas por no cumplir con el requisito del avalúo fiscal de sus viviendas, que debía ser igual o inferior a 950 UFs al momento de la postulación, lo que excluyó a comunidades enteras del beneficio. Eliminar o reducir el requisito del avalúo fiscal para estas viviendas sería un importante paso hacia la garantía de condiciones habitacionales seguras para numerosas familias en Chile. La resolución agrega que sus propietarios se enfrentan una situación económica comprometida, ya que deben abordar los riesgos para la salud asociados con el asbesto y el desafío de costear su reemplazo. Además, a pesar de esta prohibición establecida vía decreto del Minsal en el 2001, no se definió la remoción de materiales confeccionados con asbesto, lo que ha permitido que el mineral persista discretamente en las construcciones habitacionales del país.